El jueves 4 de octubre en el atrio del Templo Parroquial se realizó la bendición de los animales por motivo del Día de San Francisco de Asís. En 1979, San Francisco de Asís fue declarado patrono de la ecología por el Papa Juan Pablo II, dado su espiritualidad. Puesto que esa experiencia profunda de Dios lo hacía sentir hermano de toda la creación y él compuso el cántico a las criaturas, hermano sol, hermana luna, hermana tierra, hermanas estrellas, hermanos frutos, hermanos animales. Hoy tuvimos acá presente algunas de las mascotas que tienen los granadinos, perros, gatos, pollitos, todos estábamos muy felices presentándolos acá en el atrio de la iglesia. Hemos querido realizar esta ceremonia en Granada porque no lo habíamos hecho por diferentes circunstancias, pero viendo que los franciscanos en todos los lugares hacen esta fiesta, entonces nosotros como franciscanas misioneras de María Auxiliadora hacemos este pequeño acto. Principalmente queríamos demostrar, queríamos expresar que el franciscanismo, la vida franciscana, la espiritualidad franciscana tiene un cariño especial por las criaturas del Señor, las plantas, los animales. Hoy que se habla tanto del cuidado de la ecología, hoy cuando en la humanidad se están rescatando ese valor de las criaturas, de todos los seres vivos y de todas las cosas con las que compartimos en el universo, estamos recordando precisamente esta fiesta franciscana, ese cuidado, ese amor por la naturaleza, esa protección de los animales, ese cuidado con el agua, con la energía y entonces por eso estamos celebrando esta gran fiesta en la que decimos, todos somos hijos de Dios, todos nos sentimos hermanos porque todos pertenecemos a la misma familia de Dios. Y para finalizar, el párroco de la localidad José de Arido Campo realizó la bendición a las diferentes mascotas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos a escuchar esta ambientación. El 4 de octubre, feligreses del mundo entero, tendrán un día de fiesta en honor al Santo Patrón de los Animales, San Francisco de Asís. En memoria del amor que dicho Santo Patrón sentía por todos los seres vivos, se acostumbra la bendición de los animales cada año, y millones de animales reciben la bendición sacerdotal en una ceremonia que se conmueve los corazones de todos los asistentes. La actitud franciscana ante el mundo y ante los seres no proviene de presupuestos filosóficos, sino del convencimiento gozoso de que todos somos hijos de un mismo Padre. y esto nos lleva a la comunión y a la participación con todo lo que existe, la tierra, el sol, las plantas, los animales. Por eso hoy nos reunimos para agradecer al Dios el maravilloso don de la vida en todas las criaturas y por el hermoso universo que en su infinito amor nos ha regalado para disfrutar en nuestra vida. Pocas personas como Francisco de Asís han sido sensibles al bello espectáculo de la naturaleza. Vibraba de contento ante el paisaje de los montes, los ríos y los valles, ante la belleza de las flores y la alegría y la ternura de los animales. Por eso entonces, con él proclamamos el cántico a todas las criaturas. Entonces, en este momento vamos a hacer la bendición de todos los animalitos. Oremos, bendito seas Dios Todopoderoso, creador de todos los seres vivos. En el quinto y sexto día de la creación, tú creaste peces en los mares, aves en el aire y animales en la tierra. Tú inspiraste a San Francisco para que considerara a todos los animales como sus hermanos y hermanas. Te pedimos que bendigas a cada uno de estos animalitos por el poder de tu amor. Permite que vivan según tu deseo. Siempre serás alabado por toda la belleza de tu creación. Bendito seas Dios Todopoderoso. Si pueden, entonces, levantan un poquitico los animalitos, no mucho así, y van a hacer la bendición. Bendice, Padre Todopoderoso, a estas criaturitas que tú mismo has hecho para embellecer la creación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendícelos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y permite que estos seres de la creación sean siempre también signo de tu amor, de tu presencia en nuestras comunidades, ya que son también creados por ti para que la creación pueda embellecerse y enriquecerse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A las personas que ahora puedan y despedirnos el grito y el dolor a San Francisco de Asís. Le ha grabado y demos un fuerte aplauso a las hermanas que han tenido... ¡Más especiales!